Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos su alianza a Cristo. La noche de su pasión, cogió el pan entre sus manos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos su alianza a Cristo. Hemos comenzado este día en la presencia del Señor, y ya casi a la mitad de la mañana, qué bonito poder de nuevo entrar en presencia de Él, para traerle a través de la Eucaristía nuestra acción de gracias, y para orar por todas nuestras necesidades. Pidamos de manera especial por la paz del mundo entero, pidamos también por la salud de todos los enfermos, y unámonos en oración pidiendo por el eterno descanso de Ana María Montoya Alzate en el primer aniversario de su fallecimiento. También pidamos por el eterno descanso de Lope Antonio Castro y Ana María Quintero, por el eterno descanso de Orlando de Jesús Castaño y Francisco Javier Zuluaga, y por el eterno descanso de Carolina Marín Suárez y todas las almas del purgatorio. Hermanos, el Señor ha dicho, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconozcamos, pues, que somos pecadores, y perdonémonos los unos a los otros como nos lo ha enseñado el Señor. Amén. Tú que eres el primogénito de entre los muertos. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño para que nosotros muertos al pecado vivamos en la justicia. Kirie, 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 Elenso. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro. Ilumínanos con la luz de tu palabra para que la celebración de esta cuaresma produzca en nosotros sus mejores frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor. Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dios libra a los justos de sus angustias. Dios libra a los justos de sus angustias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Dios libra a los justos de sus angustias. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Dios libra a los justos de sus angustias. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus odios escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Dios libra a los justos de sus angustias. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra a los justos de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. Dios libra a los justos de sus angustias. 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 Calma mía, recobra tu calma, el Señor escucha tu voz, amo al Señor porque escucha mi voz suplicante porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco, alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo, alma mía, recobra tu calma, que el Señor escucha tu voz. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando recen, no usen muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso, no sean como ellos pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que lo pidan. Ustedes oren así. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también a ustedes los perdonará su Padre celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Palabra del Señor. La cuaresma que comenzamos la semana pasada es un tiempo para nosotros concentrarnos en aquello que es fundamental en nuestra vida de fe, que no es distinta a nuestra vida cotidiana. La cuaresma es un tiempo para vivir con mayor intensidad la caridad, es un tiempo también para volver a lo esencial de nuestra vida, para renunciar a aquello que nos pone peso a las espaldas, incluso digámoslo así, para renunciar a esos alimentos que nos comemos y nos llenan, pero no nos satisfacen. La cuaresma es un tiempo para mirar más al hermano y preocuparnos más por él. Y también, como hoy nos lo dice la liturgia de la palabra, es un tiempo para intensificar la oración. A nosotros nos gusta orar, de hecho yo creo que todos lo hacemos todos los días. Le regalamos unos minutos o unas horas al Señor para la oración, pero digamos que la radiografía de nuestra oración, en la mayoría de los casos, se convierten en momentos llenos de palabra, pero muchas veces vacíos de sentido. Nos sentamos a hablar y a repetir y a decir lo mismo y de pronto, como llenamos de palabras a estos momentos de encuentro íntimo con el Señor, no nos damos la oportunidad de escucharlo a Él que nos habla siempre. Y la oración, claro está, debe ser una conversación con alguien a quien amamos, debe ser una conversación con el amor de nuestra vida. Por eso es necesario decir cosas, pero también es necesario dejar hablar a aquel con quien estamos orando, que es Dios. Hoy, la liturgia de la palabra nos dice dos cosas muy bonitas que yo quisiera invitarlos a reflexionar así brevemente. A través del profeta Isaías nos decía el Señor que toda palabra que Él envía desde el cielo es como la lluvia, cae del cielo y empapa la tierra y hace que la tierra se fecunde y que dé fruto y hasta que no sucede eso, esa lluvia no regresa al cielo. Asimismo, la palabra viene del cielo, entra a nuestro corazón y lo fecunda, hace que nosotros demos frutos y después se devuelve a Dios en forma de oración. Si nosotros fuéramos conscientes de esto, nos daríamos cuenta de que el que tiene que hablar en la oración es Dios más que nosotros, porque también nuestra oración es una iniciativa de Dios que manda su palabra desde el cielo para que fecunde nuestro corazón. La oración no pueden ser simplemente tiempos de desocupación para hablar con el Señor, tiene que ser nuestra vida íntegra, todos los momentos, incluso cuando estemos durmiendo o cuando estemos ocupados en otras cosas, deben ser momentos para que el Señor envíe su palabra y nosotros permitamos que toque nuestro corazón. Por otra parte, Jesús en el Evangelio nos enseña a orar. Lo primero que nos dice es, no digan muchas palabras, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan. Yo siempre he reflexionado mucho, porque me llama mucho la atención esa frase del Evangelio y me he dado cuenta de que es cierto que muchas de nuestras oraciones se convierten en una, digamos, una intensa petición al Señor de muchas cosas. Y está bien que lo hagamos así, porque en la oración nosotros somos como niños delante de nuestro Padre y cuando estamos delante de Él ciertamente nos viene la necesidad de pedir muchas cosas y al Señor le agrada que lo hagamos. Pero no nos dediquemos solamente a pedir, porque en realidad el Señor ya sabe que necesitamos y sabe cuándo dárnoslo, también hagamos oración para darle gracias a Él, oración para alabarlo por su grandeza o simplemente una oración para guardar silencio y sentir que Él está con nosotros. Aún así, el Señor hoy nos dice una oración que sabemos de memoria y que repetimos todos los días más de una vez, el Padre nuestro. Y en esa oración que hoy nos enseña el Señor hay algo muy bonito, que es lo que el Señor quiere dejarnos hoy en el corazón. El Señor nos dice, pidan, pidan que el reino venga, pidan el pan de cada día, pídanle al Señor que los libre de todo mal, que no les permita caer en la tentación, pero sobre todo pídanle que los perdone. Y esa es la petición que para mí es la más importante del Padre nuestro, la petición por el perdón, porque es la única de las peticiones que Jesús se detuvo a explicar. Nosotros en el Padre nuestro decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y créanme que yo siento que esa es una petición mal hecha, es un negocio que nosotros no cumplimos, porque le pedimos al Señor que a intercambio de nuestro perdón, Él nos regale el suyo. Pero a nosotros nos cuesta perdonar. Y según lo que nos dice hoy Jesús, la clave para que el Señor nos conceda todo lo demás es que primero nosotros perdonemos a los que nos han ofendido. El tiempo de la cuaresma es el tiempo para reconciliarnos. Yo creo que no son muchas las personas que a nosotros nos ofenden. Y también creo que la mayoría de las ofensas que nos hacen no es porque la otra persona quiso hacerla, sino porque a lo mejor nosotros nos dejamos herir en el corazón. Por eso este es el tiempo para saldar esas deudas, para perdonarnos los unos a los otros y pedirle a Dios que también Él nos perdone. Amén. En memoria del Señor, celebramos esta cena, de gracia el alma se llena al renovar su pasión. De gracia el alma se llena al renovar su pasión, a la muerte el Redentor entrega su cuerpo y sangre. Oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Señor nuestro, Creador Todopoderoso, acepta los dones que tú mismo nos diste y transforma en sacramento de vida eterna el pan y el vino que has creado para sustento temporal del hombre por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Lord Espíritu, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza convocado para bendecir tu nombre escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas por estos signos de salvación unidos a los ángeles ministros de tu gloria proclamamos el canto de tu alabanza santo 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 es el señor dios el universo santo es el señor osana en el cielo osana en la tierra bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo osana en la tierra bendito el que viene en nombre del señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos anamaría montoya alzate lope antonio castro anamaría quintero orlando de jesús castaño francisco javier zuluaga y carolina marín suárez y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así colmaría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hoy el señor nos enseñó a orar y nos enseñó a pedir el perdón con la condición de que también nosotros perdonemos unamos entonces nuestra voz y digamos juntos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador señor jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté siempre con ustedes cordero de dios cordero de dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros danos paz danos paz danos paz para el mundo hermanos este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tú ya bastará para sanar barón de dolor de dios herido por mi humillado es el siervo de dios que sin reservas todo lo ha dado y viéndole sufrir llega el corazón una herida causa de su amor siervo doliente en cruz por los pecados que ha soportado sobre sí desfigurado sediento de amor suplica al hombre saciélase del corazón y encumbrado en aquel maquero me das la vida por tus heridas oh jesús y contemplarte así lo quiero también muriendo para dar vida a tu amor en mí oremos que esta eucaristía nos ayude señor a vencer nuestro apego a los bienes de la tierra y a desear los bienes del cielo por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre todos ustedes y los acompaña siempre en la alegría del señor pueden permanecer en paz que el señor regale a todos un muy bonito día tiene el color de la mañana cuando sale el sol está vestida de arco iris perfumada en flor y en su mirada un cielo azul es un arrullo su voz tan materna en sus cabellos las estrellas danzan de red